¿Qué es el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación? Sí, a través del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación se nos ha otorgado la posibilidad de brindar un curso para cuidadores domiciliarios en nuestra localidad el cual nos posibilita capacitar justamente a personas con el fin de que los abuelos o las personas mayores permanezcan en su hogar. El fin es que ellos puedan acceder a una persona que los cuide y bueno, que sea con calidad de vida, digamos que tengan una mejor calidad de vida ellos también. ¿Cuáles son los requisitos que hay que tener para poder realizar el curso? Sí, el requisito que nos piden es ser mayor de 18 años y tener estudios primarios completos. El tener estudios primarios completos no es excluyente. Si alguien no tiene, por favor que venga, se anote que nosotros le vamos a brindar lo mismo la posibilidad. Bueno Marila, y contanos un poco cuáles van a ser los objetivos para... Sí, los objetivos es justamente capacitar a estas personas que tengan, que sean con un trabajo calificado. Incluso aquellos que, digamos, que aprueben el curso van a estar inscriptos en un registro nacional de cuidadores domiciliarios. Por lo tanto, no solo van a poder tener acceso a través del UQE, sino de todas las regiones, de todas las localidades que puedan acceder a esa plataforma, digamos así. ¿Cuánto tiempo va a durar? El curso dura cuatro meses. Hasta el 14 de junio hacemos las inscripciones, que la verdad que vienen muy bien. Hemos notado mucha inquietud, especialmente las mujeres, que nosotros también pensamos desde la oficina de empleo, que era el público al cual más debíamos nosotros hacer prioridad, porque son quienes más vienen a anotarse aquí en la oficina. Hasta el 14 recibimos las planillas de inscripciones. Entonces, posteriormente tenemos que hacer una entrevista personal con esas personas y, si Dios quiera, a partir del 5 de julio ya estaríamos iniciando las clases. El horario todavía no lo tenemos confirmado, pero creemos que va a ser viernes a la tarde y sábado por la mañana. Bien, Mariela, recién nombrabas que hay que completar una planilla. ¿Esa la brindan acá? ¿Se completa y después se entrega? Sí, sí, la planilla la pueden retirar acá en Desarrollo Social, en Mesa de Entradas, la presentan y después nosotros las vamos a convocar para hacer la entrevista personal. También quería decir que el curso es totalmente gratuito, se les va a brindar el material para que ellas tengan y con eso poder hacer el curso. Y algo muy importante también, que además de ser clases teóricas, va a haber clases prácticas. Por ejemplo, van a tener que ir a los domicilios a realizar, bueno, una práctica y a instituciones también. Bueno, Mariela, recórdanos entonces, ¿hasta cuándo hay tiempo? Sí, hasta el 14 de junio es la fecha para inscribirse, siempre que haya cupo, obviamente, y después nosotros vamos a ir citando para hacerle la entrevista personal.